...qué tal amigos, por fin es lunes 10 de la noche... ...y estamos en Por la Escuadra, en Onda Mezquita Televisión... ...cita obligada para los amantes del deporte... ...para los amantes del Córdoba... ...porque en este espacio deportivo... ...de algo más de una hora de duración... ...vamos a centrar en lo que ha hecho... ...el equipo de la capital... ...empató en Alcorcón 0-0... ...lo vamos a analizar, lo vamos a desgranar... ...y también vamos a bajar... ...a lo que han hecho nuestros representantes cordobeses... ...en la segunda división B del fútbol nacional... ...en la que militan el Lucena y el Córdoba B... ...resultados contrapuestos para cada uno de ellos... ...lo analizaremos todos en este programa... ...y lo analizaremos como siempre... ...como todos los lunes... ...con nuestro profesor de cabecera... ...con don Rafael Sedano, profesor... ¿Cómo, qué tal? Muy buenas noches, qué tal... ...y el empate a cero en Alcorcón... ...rápidamente, ¿qué titular te deja? Aunque luego se desarrolle más... ...con más amplitud... ...yo diría... ...que un Córdoba con mentalidad defensiva... ...defendiendo muy cerca de su portería... ...empató ante un Alcorcón caduco... ...donde los palos fueron... ...los protagonistas. Pues lo analizaremos todo en el programa... ...y está también con nosotros... ...en Plato todos los lunes... ...tenemos un invitado especial... ...y esta vez Pedro García... ...coordinador provincial de Izquierda Unida en Córdoba... ...y te damos las gracias... ...porque la agenda la tienes completa... ...y gracias por hacer un hueco... ...para este programa. Un placer estar aquí contigo y con el profesor... ...un placer aprender hoy. Igual no, igual que nosotros... ...porque en el fútbol... ...de todos se aprende. Y Pedro, ¿no pudiste ver el partido de protección... ...que haría haber ido a Madrid... ...te lo impidió... ...porque el fin de semana lo has tenido... ...con la agenda también completamente llena... ...¿qué Córdoba viste? ¿Qué te pareció el partido? Bueno, lo tuve que ver... ...como dices... ...no fue en directo, vamos... ...me lo grabó mi mujer... ...que me voy a apañar para estas cosas... ...porque antes metíamos la caja de vídeo... ...la dábamos al red y ya está... ...pero ahora hay que organizar... ...muchas cosas para grabar, ¿no?... ...y bueno, lo tuve que ver en diferido... ...y la verdad es que bueno... ...fue un partido muy trabado, muy táctico... ...yo creo que vamos a ver más de un partido... ...y más de dos partidos así del Córdoba... ...yo creo que... ...cuando vamos fuera también... ...cuando jugamos en casa también... ...nos atrancamos y nos atascamos ahí, ¿no?... ...pero yo creo que vamos a ver... ...más de un partido, más de dos del Córdoba... ...cuando juguemos fuera... ...un partido muy defensivo, pudo ganar cualquiera... ...y bueno, los palos como ha dicho el profesor Sedano... ...pues fueron decisivos en este partido... ...en otros no lo serán... ...en otros no lo serán y podremos perder... ...o podremos ganar. Pues de todo ello hablaremos en este programa... ...del partido ante el Alcorcón... ...de los arbitrajes, del sistema de juego... ...de los onces que está sacando Pablo Villa... ...de cómo está jugando el equipo... ...el reto del profesor Sedano... ...hablaremos también de cómo está la ciudad deportiva actual... ...y todo ello... ...nada, después de la publicidad... ...y entramos de lleno en materia informativa. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.